Muy fácil, vamos a ver casos que ocurrieron en todo el país, para que vean que no es una cuestión de la provincia de Buenos Aires. Es el sistema, es el sistema. Esto es mucho más grave. Miren, el caso de Micaela García. Claro. Femicidio ocurrido este año en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Aquí el juez Rossi le permitió a Sebastián Wagner, condenado hoy a prisión perpetua, un ex convito con delitos de violación, que gozaba de libertad condicional, que estaba condenado a nueve años, le permitieron lo que dicen los manuales de criminología. El que es un delincuente serial va a cometer un delito más grave. Viola, 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 hasta que un día viola y mata. Sebastián Wagner violó y mató. Ahora condenado en la provincia de Entre Ríos. Vamos a otro caso, para que vean que esto es una situación de todo el país. José Zurita, era policía, lo atacaron en una parada de colectivos que está en la estación de Espeleta. Yo fui a cubrir este caso. El caso de José Zurita, los asesinos, Cristian Flores Michel, tenía una salida transitoria. Tenía una salida transitoria. Lo vio al policía paradito, esperando el colectivo, porque tenía que ir a trabajar, le vio el arma, le dieron más de 20 balazos. El policía, desesperado, alcanzó a entrar a un supermercado que está enfrente a la estación y murió delante de los clientes que lo estaban mirando. También los delincuentes con salidas transitorias. Vamos a otro caso. Micaela Ortega, esto fue en Bahía Blanca. Desapareció el sábado 23 de abril en Bahía Blanca. Apareció muerta el 28 de mayo. Acá tenemos otro caso realmente grave, que tiene que ver con la persona que estaba con salida transitoria. El que estaba con salida transitoria era Jonathan Luna, que le habían dado salidas transitorias en Río Negro. Le dieron un cachito así de ventaja y se escapó de Río Negro a Bahía Blanca, que hizo, creó más de ocho perfiles de Facebook truchos y generó de esa manera un engaño a una nena y la terminó asesinando porque no la pudo violar. Es el primer caso de Brummin en la Argentina, que sienta jurisprudencia. Vamos a otro caso. Ignacio Martínez, 22 años, fue embestido por una moto y murió en Berazategui. El chico iba a trabajar, el delincuente estaba con arresto domiciliario, tenía la pulsera electrónica acá y acá. Y nadie la controlaba. Nadie lo controló. El delincuente salía en la moto, salió a toda velocidad, vaya a saber qué venía haciendo, y lo mató a Ignacio Martínez, atropellándolo. Vamos a otro caso. Carlos Regis, tres ladrones entraron a su casa en Bécar. Un ingeniero, lo mataron delante de su familia. También los detenidos, uno había sido liberado por estar... condenado. Sí, sí. Y el juez le hicieron un pedido de juicio político. Caso también muy grave. Sigue siendo juez, Rosiñón. Sigue siendo juez. Vamos a otro caso. El caso que hemos contado estos días, lamentablemente el de abril. 12 años, asesinada, su familia vuelve de una fiesta familiar. Los dos detenidos, el presunto autor del disparo, tenía una condena que vencía el 22 de julio del 2018. Ayer le mostramos el documento. Lo dejaron en libertad. Rocío Zárate, fue asesinada por su ex pareja en Lomas de Zamora. Este caso también me tocó cubrirlo a mí. Tenía una restricción perimetral. No se podía acercar por la extrema violencia que había con la pareja. No lo controlaron, se acercó, la mató. Como ustedes verán, hay casos en todo el país. Este también es un caso que nos tocó cubrir. Rosario Toledo, un hombre de la Prefectura Naval de 60 años, asesinado de dos balazos, cuando estaba con su nieta, en general Pacheco, arriba de su camioneta. El mismo caso, los dos detenidos tenían antecedentes por robo y uno de ellos gozaba de salidas transitorias. Y así podés seguir, mirá. Podés seguir y seguir y seguir. 21 años, asesinada junto a su familia en la masacre de Hudson, que les contábamos recién. Perotti, de abril del 2012, el detenido comete el crimen, el cuádruple crimen, nada más ni nada menos. En una salida transitoria, cuando la fiscal le dijo, no lo deje libre, tiene ocho años de prisión por robo agravado y es un delincuente en potencia que en cualquier momento comete un delito más grave. Y sigo, ¿eh? Este es gravísimo. Este es uno de los casos más graves porque es el de Tatiana Colodiés. Aquí interviene nada más ni nada menos que el juez Saldari. Al juez Saldari lo hizo zafar, el juez Zaffaroni, en el Consejo de la Magistratura Nacional. En este caso, era un remisero que tenía por costumbre violar. Bueno, lo dejaron libre, se fue al norte del país, trabajó como remisero, le gustó la pasajera que llevaba, se los tengo que decir en esos términos, la violó y la mató. En la misma situación.